Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Amigas y amigos, qué placer saludarles, qué honor y qué bendición de Dios tan grande poder compartir nuevamente con ustedes Calor de Hogar para familias felices. El programa de la Diócesis de San Cristóbal Pastoral Familiar Diosesana, el Secretariado de la Diócesis que llega hasta ustedes para tratar de ser una llamita encendida de calor, calor del bueno, calor que viene de Dios, del fuego, del Espíritu Santo para encender la vida personal de cada uno de ustedes y la vida de sus hogares y de mi hogar en Cristo Jesús. Bien, este programa llega hasta ustedes por Radio Natividad bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén, nuestra gran administradora. Y es pues un placer servirles. Les habla Marlo Chacón, locutor Universidad Central de Venezuela 37.866 y productor nacional independiente de Radio y Televisión 433. Me complace poder llegar hasta ustedes en esta catequesis para adultos. Hoy estamos terminando, Angie, esta serie que hicimos por petición, por mensajería de texto de muchos de ustedes que nos hicieron llegar una positiva inquietud de que abordáramos el tema de la reconciliación y el matrimonio. ¿Cómo se unen los dos sacramentos? El de la reconciliación y el del matrimonio. Este es el tema cinco ya. Tema cinco. Por tanto, cinco programas han sido destinados y los pueden encontrar en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Natividad y colocan Radio Natividad Calor de Hogar y se le abren los programas. Cada uno dice parte uno, parte dos, parte tres, parte cuatro y este de hoy parte cinco. Tema, reconciliación y matrimonio. Los invito a que saquen su libreta de notas, saquen su lapicero o su lápiz o para aquellos que no toman nota ya en papel, sino en su celular o en su computador, abran su laptop o abran su teléfono para que tomen nota de esta catequesis de cierre del tema reconciliación y matrimonio. Aquí tratamos de unir dos sacramentos, pero también la cotidianidad de la reconciliación en la vida del hogar. Voy a estar apoyándome, queridos amigos, queridas amigas, en este cierre del programa con un documento que se los puedo hacer llegar a ustedes en PDF si me escriben. Si me escriben por mensajería de texto o me escriben por WhatsApp al 0414-705-8764. Ese es mi número personal, 0414-705-8764. Me ponen su nombre y su apellido, me dicen programa Calor de Hogar para yo saber que me están llamando por el programa y no que me está llamando, digamos, un cliente, un proveedor por razones de mi trabajo cotidiano profesional. Entonces me explican, soy Pedro Pérez, por ejemplo, Radio Natividad Calor de Hogar y me dicen, envíeme el suplemento. Se llama El perdón es la clave. El perdón es la clave. Angie, toma nota para que me lo solicites también por mensajería de texto. El perdón es la clave. De Fray Enrique Arenas Molina, rector de la Uni Agustiniana, Universidad Agustiniana. ¿Cómo el tema de la reconciliación y el matrimonio es tan clave? Porque se cimienta, hace sus cimientos, sus bases en lo que es desde el principio de la creación la reconciliación de Dios con los hombres y la reconciliación entre los hombres, entre las personas. Recuerden que los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, uno de ellos mató a su hermano por falta de comprensión, por falta de amor, por envidia, por pecado, por oscuridad. Caín mató a Abel, su hermano. ¿Qué tal si antes de haber matado a su hermano hubiese hablado con su hermano y se hubiesen perdonado? Pero ya desde el pecado inicial, Cristo ofrece la promesa, el Señor ofrece la promesa de que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer y que ella pisará la cabeza de la serpiente para vencer el pecado. Por tanto, la promesa de Dios desde el principio es que Él iba a enviar a su hijo, nacido de una mujer, para salvarnos del pecado y de la muerte. Y por el pecado de un hombre entró la oscuridad en el mundo, pero por un hombre también, Jesucristo el Señor, entró la salvación a la humanidad, el perdón de los pecados y la vida eterna. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Procuren tener todos un mismo pensar y un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con humildad. No devuelvan mal por mal, no devuelvan insulto por insulto. Al contrario, respondan a los demás con una bendición, porque su vocación mira a esto, a heredar una bendición. Y esto es lo que está haciendo falta en nuestros hogares. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Fray Enrique Arenas, rector de la Uni Agustiniana, en el documento El perdón es la clave. Se los puedo hacer llegar por mensajería de texto o por WhatsApp. ¿De acuerdo? Bien, cuando empezamos a abordar los distintos temas de este documento, ¿cuántas veces por creer que poseemos la razón tras una disputa, una pelea, una riña, andamos horas, días, meses e incluso años, en algunos casos toda la vida, resentidos con alguna persona? Y ojo, resentidos con la esposa, resentidos con el esposo, resentidos con el hermano, con la hermana, con un hijo, con el papá, con la mamá, con la suegra, con el suegro. O sea, qué fácil es ponernos bravos y qué fácil es resentirnos. Y esa realidad de disgusto e ira nos hace sentir odio y resentimiento. Como dijo el mismo Nelson Mandela, si quieres ser libre, tendrás que dejar atrás todos esos sentimientos que lo único que hacen es producirte malestar, enfermarte. Y sin libertad, difícilmente encontrarás la felicidad. Nadie es feliz en contra de su voluntad. Bellísimo, ¿verdad? Bellísimo este documento, el perdón es la clave. El perdón es la clave, pues el Papa Francisco invita a la comprensión del hermano y dice que la misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona, puesto que conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haber encontrado a Jesús, amigas y amigos, es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. Jesús nos perdonó, nos llamó, nos consagró y nos envió para hacer nosotros lo mismo con los demás. Si Él nos perdonó, también nosotros debemos perdonar y recibir el perdón de los demás. Es la gracia de la reconciliación. Y antes de irnos a receso, ¿qué es reconciliarse? Es volver a encontrar el concilio, volver a encontrar el consenso. Si cuando está recién casada la pareja es muy tierno todo y muy cuchi, pero después por tensiones se pierde el concilio, se pierde el consenso, se pierde la armonía por discusiones, por peleas. El perdón es lo que trae la reconciliación. Por tanto, matrimonio y reconciliación van muy de la mano. Volver a encontrar el concilio y la armonía en tu casa y en mi casa. Vamos un momento a un mensaje importante y ya regresamos. Continuamos con calor de hogar para familias felices. Terminando hoy el tema que hemos abordado en cinco programas, Reconciliación y Matrimonio. Este es el programa número cinco. Para el que quiera ver toda la serie completa, entre a YouTube, colocan Radio Natividad-Calor de Hogar. Radio Natividad-Calor de Hogar y ahí van a poder ver todos los programas de calor de hogar. Pero si quieren oír esta serie completa, verla o recomendarla a alguien, por favor, buscan Reconciliación y Matrimonio desde la parte uno hasta la parte cinco. Son cinco programas de aproximadamente 45 minutos cada uno, ¿no Angie? Aproximadamente de transmisión del mensaje, así como en promedio. Bien, entonces cerrando el tema de la reconciliación, la importancia que tiene la reconciliación que he llamado cotidiana, que es la de todos los días, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la relación con el resto de la familia, tíos, tías, abuelos, suegros, suegras, etcétera, etcétera. Recibimos el perdón de Dios y simplemente alcanzamos pasar aquello que hemos recibido. Habiendo ejercitado el perdón a manos de Dios y del pueblo de Dios, entonces ustedes y yo estamos llamados a hacer lo posible para que otros también sientan el perdón de Dios y el perdón entre los hermanos. Por eso la Carta a los Romanos insiste en que cada miembro de la iglesia es un mensajero de la reconciliación. De manera privilegiada el presbítero, el sacerdote, el obispo, el epíscopo, el cardenal, el papa. ¿Por qué? Porque el ministerio ya sacramental de la reconciliación está confiado a ellos. Ahora, la gracia es que entre más claro vea un sacerdote, un presbítero, un obispo, el poderosísimo amor de Dios a través de la confesión y de la reconciliación mejor será para él el ejercicio del sacramento, la práctica del sacramento y por supuesto los frutos en el rebaño, los frutos en las ovejitas que se acercan a confesarse En el pueblo de Dios. Para perdonar hace falta amor, humildad, oración y disponibilidad. Piensa en tu casa. Para perdonar, para que nos perdonemos unos a otros, hace falta amor, humildad, oración y disponibilidad. ¿Qué tal si sonríes conmigo en este momento, si lo piensas profundamente y evalúas rápidamente cómo están estos indicadores en tu casa? ¿Cómo está el indicador de amor? ¿Cómo está el indicador de humildad de unos para con otros? ¿Cómo está el indicador de oración? ¿Se está orando en tu casa? ¿Se está rezando en tu casa o no? ¿Sólo de vez en cuando? ¿Sólo cuando se puede? ¿Sólo cuando me dan ganas? Eso ya es un indicador de desnutrición espiritual. O sea, falta de práctica, se va uno desnutriendo espiritualmente y se pierde el amor, como dice el Evangelio de San Mateo. Al final de los tiempos, será tal la frialdad que los hombres perderán el amor y perderán la piedad porque han descuidado la oración, el encuentro con Dios. Cuando hablo yo con Angie, con Ricardo, su esposo, hablamos y comentamos ese punto, que hay que conservar muy en alto la oración, los ratos de oración en el día, la oración del fin de semana, el rezo del rosario, el cuidado que hay que tener con esos detalles, bien seas un matrimonio joven, un matrimonio adulto joven, un matrimonio adulto mayor, o tercera edad, o niños, jóvenes, que todos podamos tener la oportunidad de rezar, de orar, de acercarnos a Dios. Solo el amor sin límites y sin condiciones es capaz de perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pues hasta 70 veces 7. Esta lectura ya la hemos analizado en los programas anteriores. ¿Ok? No la vamos a repetir ahorita porque ya está mencionada y analizada. Es Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 29. Mateo 18, 21 al 29, es resumiendo el encuentro de Pedro con Cristo, y Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces, y el Señor le dice, no Pedro, 7 veces no, hasta 70 veces 7. Tú debes perdonar. Bueno, ese mensaje es para nosotros. En la vida del hogar, para que el hogar perdure, para que podamos ser fieles hasta que la muerte nos separe marido y mujer, mujer y esposo, pues será necesario mucho una cultura tanto de naturalidad, de espontaneidad, de humanidad, que nos haga personas, que tengamos cultura de pedir perdón y también de dar perdón, y que eso para nosotros sea algo maravillosamente cristiano, pero también maravillosamente humano, que produce beneficio espiritual, pero que también produce beneficio psicológico, beneficio mental, que la perdonarnos nos trae alivio también mental y psicológico, mientras que quedarnos resentidos nos va enfermando, enfermando a veces hasta de muerte, cáncer, gastritis, enfermedades realmente complejas que llegan por tanto resentimiento. La respuesta de Jesús a Pedro elimina todo posible límite al perdón. No hay límite ni para pedir perdón ni para perdonar. No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Jesús nos enseña aquí a no juzgar la vida de los demás y menos la de nuestra familia. O sea, es ayudarnos a crecer en el perdón. Es más provechoso acercarse al pecador y darle un buen ejemplo que perder miserablemente el tiempo criticándole. No estamos nosotros en la iglesia ni estamos en la familia para criticarnos unos a otros, sino para perdonarnos los unos a los otros. Nos estamos apoyando en esta hermosa guía, en esta hermosa guía que se las puedo enviar por WhatsApp a ustedes si me escriben, que se llama, ya estoy aquí, el perdón es la clave, que el perdón es la clave de Fray Enrique Arenas Molina, rector de la Uni Agustiniana. Escríbanme 0414-705-8764 y les haré llegar con mucho cariño este material en el cual estoy apoyando este programa de cierre. El perdón es la clave. Reconciliación y matrimonio. El perdón es la clave. Nos encontramos de nuevo en pocos minutos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Continuamos, amigas, amigos. Un aviso importantísimo antes de seguir con el tema de cierre de esta serie Reconciliación y Matrimonio, Reconciliación y Familia. La pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal invita al encuentro de preparación inmediata al matrimonio a las parejas de novios que están planificando realizar su matrimonio eclesiástico. La duración es de cinco semanas, por lo que se recomienda inscribirse con suficiente tiempo. Dura cinco semanas. El encuentro es virtual, modalidad virtual, a través de Telegram. O sea, el encuentro lo recibe la pareja de novios vía Telegram. Telegram es participativo, las personas tienen interesantes actividades a través de Telegram y culmina con un retiro de un día presencial. La última semana de esas cinco semanas. ¿Ok? Es bien hermoso el encuentro de preparación inmediata al matrimonio. Las fechas disponibles. Quedan dos fechas solamente para este año. Un encuentro empezando el 4 de septiembre y terminando el 6 de octubre, tomen nota, 4 de septiembre al 6 de octubre y un último ya para el año 2022, desde el 6 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Recuerden que ya agosto está más allá de la mitad. O sea que ya pronto estamos en Navidad. Del 4 de septiembre al 6 de octubre el primer encuentro y del 6 de noviembre al 9 de diciembre el último encuentro de preparación inmediata al matrimonio del año 2022. Transmite la noticia. Anima a tus hijos, a tus hijas que se van a casar. Anima a las parejas de novios a que vayan a este encuentro de preparación inmediata al matrimonio. Es muy útil, no solo desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista humano, científico, cómo llevar mejor el hogar, cómo llevar mejor la familia, cómo tenerse un poco más de paciencia en la vida matrimonial. Teléfonos de contacto para inscribirse, para apartar su cupo. 0414-711-2883. Repito, 0414-711-2883. O el 0276-394-7174. Repito, 0276-394-7174. Encuentro de preparación inmediata al matrimonio. Encuentro para novios. Preparándose para su matrimonio por la iglesia con una mayor claridad mental, psicológica, espiritual. Con mucha claridad de qué van a hacer y qué paso están dando. Lo recomiendo ampliamente. Bien, queridos amigos, queridas amigas, como desenlace de este tema de la reconciliación del matrimonio, Jesús vino al mundo para redimir al hombre de sus pecados y para que tuviera la posibilidad de la salvación. Imagínense el poder que tiene el sacramento de la reconciliación. Jesús vino al mundo a eso, a redimir al hombre, a ti y a mí, de sus pecados personales para que tuviéramos la posibilidad de la salvación eterna. Hay 10 aspectos básicos del perdón. Primero, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. Segundo, la palabra perdón. Acostumbrarnos a usarla. Pedir perdón. Dar perdón. Yo te perdono. Si a veces nos cuesta decir yo te perdono así en frío, bueno, dile a tu esposa, dile a tu esposo, yo te perdono en nombre de Dios. Te perdono con el apoyo de Dios. Me cuesta, pero te perdono con el auxilio de Dios. Entonces, eso te va a ser más fácil perdonar y pedir perdón. También pedir perdón, puedes acompañarla diciendo eso. Yo te pido perdón con la ayuda de Dios. Por favor, perdóname. Estaba de mal humor, fallé en esto, pistoneé en aquello, etcétera. Tercero, el perdón restaura. Para los que están tomando nota, primero, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Segundo, el perdón, la palabra perdón, usarla. Tercero, el perdón restaura. Increíble, pero perdonarnos restaura la alegría y pedir perdón también. Restaura como la esperanza, la confianza, se reconstruye, se reconcilia. Cuarto, saber que el perdón es difícil, no es fácil, pero se necesita el auxilio de lo alto, se necesita el auxilio de Dios. Quinto, perdonar o pedir perdón es un cambio de mentalidad. Salir de la mentalidad del resentimiento, del yo odio, del yo detesto, al yo perdono, yo comprendo, yo agilizo mi mente y mi corazón, y voy a tener un corazón más liviano y más dispuesto a pedir disculpas cuando sea necesario y también a disculpar. Sexto, el perdón es un regalo, es una gracia que viene de Dios. Estoy dándoles 10 puntos claves, el perdón es un regalo, un regalo que Dios nos da. Séptimo, debo aprender a perdonar. Es necesario aprender, por eso he estado hablándoles a lo largo de estos cinco programas de que es un hábito. Tenemos que desarrollar un hábito. No el hábito de odiar, de detestar, de guardar resentimiento, que es terriblemente nocivo, sino sustituir a ese hábito de la sequedad, de la resequedad, de la frialdad, del resentimiento por el hábito del dar perdón, pedir perdón, ser tolerante, ser más flexible, ser en el fondo más alegre y más humano, porque no hay ser humano perfecto, sino que todos estamos camino de perfección. Octavo, experiencias de perdón, las necesito continuamente. Noveno, es vital el perdón en la familia, por eso estamos llevando este programa sobre el perdón y el matrimonio dentro del calor de hogar para familias felices. Y décimo, el amor y el perdón van de la mano. Por eso es que el sacramento del matrimonio va de la mano con el sacramento de la reconciliación. Papás, esposos que están fríos, que tienen meses o años sin confesarse, por favor, busquen el apoyo de un sacerdote que les escuche con cariño y que les permita confesarse. Cinco o diez minutos para una buena confesión son salvación para tu familia y para ti. Entonces, padres rompan ese esquema y busquen rápido la reconciliación con Dios y si el sacerdote al que va en la primera vez no tiene el tiempo, busquen otro que les ayude y que pueda escucharle cinco o diez minutos para una buena confesión. Recuerden que el amor y el perdón van de la mano toda la vida, por eso es que una madre tiene tanta paciencia para perdonar a los hijos, a veces más que el papá. ¿Ok? Entonces, ese amor de madre, ese amor de padre, el mayor reflejo se tiene cuando uno tiene que perdonar a un hijo o perdonar al esposo o perdonar al esposo. A veces, ni siquiera pecados graves, sino boberías, cosas de cada día que a veces lo hacen a uno llenarse de ira y donde uno necesita también pedirse perdón y reconciliarse. Bueno, vamos un momento a oír otro lindo mensaje y ya nos encontraremos en otros minutos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Nuevo segmento de este programa número cinco de la serie Reconciliación y Matrimonio. Recuerden que pueden también ahora seguirnos, escucharnos y vernos en vivo por www.radionatividattv.com www.radionatividad.com Nuestra página web al servicio de todos ustedes, pues de la iglesia, del Táchira y de Venezuela y del mundo y de cada una de sus familias, de sus hogares. Bien, estamos entonces hablando de, cerrando el tema Reconciliación y Matrimonio. No sin antes también recordarles que si ustedes desean, así como lo hicieron con este tema, sugerir nuevos temas que impliquen directamente la vida de la familia, la vida del hogar católico, de la familia católica, de la familia cristiana, me escriben, por favor, nos escriben 0414-705-8764 y me dicen Hola Marlo, soy oyente de Radio Natividad, quiero sugerir este tema o en mi familia, necesitamos que se hable sobre este tema, que sea directamente vinculado, como este que estamos terminando hoy, Reconciliación y Matrimonio a la vida de la familia. Ok, como todo cariño, lo prepararemos y lo compartiremos con ustedes. Bien, el perdón es la clave, amigas y amigos, y Jesús nos habla de la necesidad de perdonar y nos exige hacerlo desde el corazón. La misericordia y el perdón que recibimos de Dios no tienen límites y la medida del perdón es perdonar siempre y perdonar es dejar pasar, cancelar una deuda, ya, la deuda pasó y quedó atrás. Ok, el perdón está conectado con la bondad y el amor es la forma de bondad primordial para el perdón. A medida que perdonamos, en el sentido más profundo del término, nos sanamos un poco más y nos deshacemos de la ira y el rencor que nos atormentan y esto es bellísimo y este documento tan hermoso que en el que me estoy apoyando tiene varias páginas y yo sé que les va a encantar pero estoy compartiendo básicamente los aspectos más vinculados directamente a la familia porque el perdón abarca todo, no solamente la relación con la familia sino con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros del club, los compañeros del equipo deportivo en el que participo, cualquier agrupación, los amigos a veces hasta de fiesta con los que salimos a pasear, a descansar, perdonarse cuando se presenta la oportunidad, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Bien, en el punto de la familia, ¿ok? esta guía refuerza muchísimo que la necesidad del perdón en la familia, toma años construir la confianza pero puede tomar un minuto destruirla aún en la familia, señor, en familia hay que construir la confianza ya que ella es una esperanza firme y una seguridad que alguien tiene de otra persona o de algo, hay que recordar que la familia nace a menudo de la sangre pero no depende solamente del vínculo sanguíneo tampoco es exclusivo de la amistad los miembros de tu familia pueden ser tus mejores amigos y los mejores amigos estar o no relacionados contigo pueden ser tu familia tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos y aquí se hace énfasis en que no existe la familia perfecta no existe la familia perfecta tener un lugar a donde ir se llama hogar tener personas a quien amar se llama familia y tener ambas se llama una bendición tener hogar tener familia nuestras familias nuestros hogares son verdaderos templos domésticos familias iglesias domésticas la verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas que todos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza de estar juntos de sostenerse mutuamente en el camino de la vida entonces cómo lograr que aquel juramento que uno hace cuando se casa de estar al lado de mi esposa y ella estar al lado mío hasta que la muerte nos separe y estar juntos en la salud y en la enfermedad en la alegría y en la tristeza en la abundancia y en la escasez en los momentos alegres y en los momentos tristes cómo lograr una relación conyugal de permanente estable sostenible en el tiempo acompañada del hábito del perdón acompañada del hábito de la reconciliación esa reconciliación cotidiana de la que les he hablado convertida en un hábito que no nos cause vergüenza que no nos dé pena ni pedir perdón ni dar perdón que es algo maravilloso que el perdón es liberador que el perdón es sanador y recuerden muchas enfermedades muchas hasta quiebras económicas se pudieran evitar si hubiese un poco más de perdón en las familias cuántas familias quiebran por resentimientos entre padres e hijos por resentimientos esposa con esposo yo he visto familias destruyéndose a veces después de que se muere el papá o se muere la mamá por una herencia no hay el hábito de conciliar y como no hay encuentro para reconciliar la familia no tiene no hay en la familia no hay concilio en la familia no hay consenso en la familia ahí es frialdad separación división entonces ese hábito destruye la familia pero si hay el hábito de conciliar nuevamente eso se llama reconciliar buscar el consenso buscar que bueno hasta en una empresa es necesario hacer esto yo he tenido que yo soy consultor empresarial formador de líderes en mi trabajo profesional y a veces he tenido que hacer dinámicas y consultorías de varias semanas y a veces meses para lograr que una empresa que está muy tensionada baje la guardia logren los empleados entre ellos reconciliarse perdonarse los gerentes unos con otros y encontrar un ambiente reconciliado que facilite el encuentro en los miembros en los compañeros de trabajo imagínense ustedes entre socios cuánto más en una familia cuánto más en una familia vamos a un vamos a un nuevo mensaje y nos encontramos en pocos minutos no existe familia perfecta Jesús nos enseña que no debemos terminar el día sin pedirnos perdón Papa Francisco bueno ya último segmento de toda esta serie de cinco programas reconciliación y matrimonio les recuerdo si desean este esta guía que he utilizado hoy como como guión para el programa de radio y para el programa por youtube por favor me escriben 0414 705 8764 Marlos Chacón por favor colóquenle su nombre su apellido y diga oyente de radio natividad para yo poderlo identificar y no confundirlo con un cliente de mi actividad profesional cotidiana por favor bien el Papa Francisco personifica a la familia expresando es un grupo de personas llenas de defectos fíjense que hermoso lo que el Papa dice de la familia es un grupo de personas llenas de defectos que Dios reúne para que convivan con las diferencias y desarrollen la tolerancia la benevolencia la verdad la caridad el perdón el respeto la gratitud la paciencia el derecho el deber los límites en fin que aprendamos a amar haciendo por el otro lo que le gustaría que hicieran por sí mismos sin exigir de ellos la perfección que aún no tenemos no nacemos donde merecemos sino donde necesitamos evolucionar un concepto de familia realmente extraordinario hermoso un grupo de personas llenas de defectos no existe la familia perfecta toda familia es perfectible no existe la persona perfecta tú no eres perfecto yo no soy perfecto tampoco tu esposo o tu esposa tampoco es perfecto tus hijos tampoco tus papás tus hermanos suegra suegro cada quien tienes una mezcla como de virtudes y de defectos y en la medida que nos perdonemos unos a otros nos toleremos nos sepamos pedir perdón en esa medida seremos más felices la confianza en nuestra familia empieza teniendo amistad con Dios y en sus promesas la confianza entre unos y otros en la familia empieza por la confianza que tengamos con Dios nos acercamos todos los días a orar unos minutos en la mañana en la noche acudimos con frecuencia a la confesión acudimos con frecuencia a la eucaristía vamos a misa todos los domingos que tan cálido es nuestro hogar de presencia de Dios el rosario se reza en nuestra familia por lo menos una vez a la semana en esos detalles tan pequeños tan hermosos pero tan significativos Dios va encendiendo el calor del hogar como una llama de amor que hace que se mantenga la vida espiritual en la casa y de allí se saca fuerza para todo lo demás para lo material para el estudio para el trabajo para lo financiero para la salud todo sale de un adecuado crecimiento espiritual también en un hogar católico seguimos adelante a pesar de los retos nunca dándonos por vencidos ni nosotros mismos ni con nuestros hijos educamos a nuestra familia a tener confianza en Dios en Cristo al vivir lo que sabemos que es verdad nuestros hijos aprenden de papá y mamá las lecciones más poderosas por medio de nuestra fidelidad y nuestros hijos aprenden a ser mensajeros de reconciliación si ven a papá y a mamá también perdonándose teniéndose paciencia día tras día hasta 70 veces 7 esposo y esposa se deben perdonar o sea infinito y no acostumbrarse a vivir tampoco en el pecado sino a a tener la fuerza para renunciar al pecado y en lo posible no volver a caer en él y si se reitera la caída volver a pedir perdón con la pareja pero con el matrimonio con el esposo la esposa pero también sacramentalmente siempre acercarse a Dios con confianza no caigamos en la tentación de que ay volví a caer en el mismo pecado entonces no me confieso por favor no hagas eso una nueva caída una nueva confesión con amor con cariño con respeto hacia Dios con respeto hacia la iglesia nuestro objetivo no es superar a nadie sino ser mejor de lo que yo solía ser porque el arte más noble es hacer felices a los demás hay que buscar el perdón Dios no se cansa de perdonar antes nos cansamos nosotros de pedirle perdón sabemos que todas las personas nos equivocamos y por eso necesitamos aprender a perdonar pudiéramos decir conjugando el verbo o sea yo me equivoco tú te equivocas nosotros nos equivocamos o sea equivocarse es tan normal y reconciliarse a veces no es tan normal ojalá las reiteradas caídas y errores de nosotros nos hagan también capaces de entender que necesitamos reconciliación continua y reconciliación sacramental frecuencia yo recomiendo por lo menos una vez al mes confesarse por lo menos ok una vez al mes confesarse tener un sacerdote de confianza en quien depositar nuestro corazón para confesar nuestros pecados y sentirnos libres cada vez que nos confesemos y aliviados ok pidamos al señor ya al cierre de este programa y de esta serie que nos envíe su espíritu santo sobre cada uno de los hogares de las personas que nos oyen por la radio natividad que nos ven por su canal de youtube y que seamos hombres y mujeres capaces de pedir a dios que venga sobre nuestros hogares que encienda la llama del espíritu santo en la presencia de dios en la relación entre esposos la relación con los hijos los hijos con los padres los hermanos con los hermanos para que reine una cultura permanente de pedir perdón y de dar perdón pero no burlándonos los unos de los otros sino respetándonos y queriéndonos los unos a los otros calor de hogar para familias felices muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía los quiero mucho en Cristo Jesús y recuerden quedamos en la orden para servirles hasta pronto porque la alegría del amor